La Comisión Nacional de Derechos Humanos, NDH, que preside Rosario Piedra Ibarra, aseguró que no existe violación alguna a los derechos humanos de Xochitl Galvez, en las menciones que sobre ella realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias matutinas. Esto como respuesta a la queja presentada por el Partido Acción Nacional PAN contra los señalamientos del presidente López Obrador sobre Xochitl Galvez, Santiago Crill y Francisco García Cabeza de Vaca, en su resolución, la Comisión Nacional recomienda recurrir al Instituto Nacional Electoral INE, al argumentar que es el organismo responsable de aplicar los procedimientos sancionadores correspondientes respecto de las faltas administrativas establecidas en los capítulos I, II, III y IV del título I del Libro VIII de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el procedimiento para la adopción de medidas cautelares. En el documento de 16 páginas, también se señala que no se advierten expresiones amenazantes y tampoco se desprende de ellas violencia de género, más allá de generar un impacto en las y los interlocutores y detonar una deliberación pública. También se resaltó que en su análisis de las conferencias matutinas, el presidente solo está haciendo uso de la libertad de expresión. Incluso, en las mencionadas en sus quejas de los días 29 de junio, 5 y 10 de julio, acerca de las personas que impulsan su candidatura no se hizo en función de que éstas sean hombres y ella mujer, sino de su afinidad ideológica y pertenencia partidista.